Música Desde el capítulo B continuamos con las denuncias tras las perricadas, testimonios de las víctimas en Mérida, esta vez con un reporte desde el sector Santa Bárbara en la avenida Las Américas Adelante. Bueno, nosotros estamos ubicados en el sector de Santa Bárbara Oeste, entre la urbanización Humboldt y la Croacia. En ambos lugares hay dos grandes barricadas que hacen posible el tránsito de los que vivimos en esta zona, que estamos atrapados entre las barricadas de la urbanización Humboldt y la barricada de la barrería La Croacia. Nosotros ya vamos a tener prácticamente 14 días encerrados, porque después de las 3 de la tarde la gran barricada de La Croacia es muy peligrosa. Ahí hemos notado que en los últimos días han cambiado, los actores de La Guarimba ya no son vecinos, o por lo menos nosotros no los identificamos como hace 10 días, que eran vecinos de la zona. Ahora son encapuchados, jóvenes. Nosotros presumimos que no son de la zona. A juzgar por la manera en que se están comportando, la guarimba es mucho más violenta. Tenemos una situación delicada, porque en los edificios donde nosotros vivimos hay niños, hay recién nacidos, hay adultos mayores, hay personas enfermas. Nosotros no podemos sacar nuestros carros, no podemos trasladar a ningún vecino. Si tuviera una emergencia médica, no es posible sacarlo del edificio. Y no están dejando entrar ningún tipo de camión para surtir gas o para traer alimento. Nosotros hacemos un llamado ya casi desesperado a las autoridades, a la misma colectividad. La situación en la Avenida de la América es muy precaria.